El colito se va a caer. Con ti, Jalpanito. Mira, por ahí para arriba. Oye. Lo que tiene cuenta es el col. Espera, espera, espera. Aquí tiene cuenta de ese niño. Ya no podía salir. El colito ya estaba parado. Las piernas arriba. Oye, así, Pito, con las piernas arriba. Pasó por encima de mí, yo le voy a sacar las piernas. Para que lo suba él. Para que lo suba él mejor. No, 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 sí. Oye, le contato va así. Entonces, pues, el resto de ahí. Después está ahí. Las piernas. Las piernas, también. Aplastó un poco. ¿Qué? No tengo que decir si metiste los pies en la copa, ¿tú puedes agotar? No, no, no. Yo, a ver. Yo para dentro de una puja. Ahí, no. Ahí. Sacarse lo que son, pues, acá los pies, que son una moto. Eso es que lo subías. Arrodillado, ¿cómo está? Y con la pierna en la pared, ¿sónde? Con la pared. ¿Tú qué quieres? Ve, él tiene una pierna, yo subo arrodillado, a menos. ¡Es fruto! ¡No! ¡Acedera, accedera! ¡Acedera, accedera! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Ah, con la chequeada aquí está en el zapato! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡ additional grato! ¡Está en el zapato! ¡Bravo, bravo viene el salitorito! ¡A buenas t out! ¡Buena, los varios! ¡Bien, poder! ¡Bien, buen!